Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión estelar de la noticia. A esta hora les saludamos José Manuel Blanco, Rafael Castro y Yosmari Moreno en nombre de todo el equipo. Y nosotros iniciamos esta emisión estelar de la noticia con información sobre la agenda presidencial del día de hoy. Para eso contactamos a nuestra compañera María Jiménez. Adelante. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores a propósito de la reunión de trabajo que estará liderando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, un encuentro con representantes del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas, el excelentísimo señor Peter Groman. El acto protocolar que se desarrolla en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores participan integrantes del gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano, vicepresidentes sectoriales, igualmente representantes del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. El excelentísimo señor Peter Groman, junto al sistema de este importante organismo multilateral, ha respaldado al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con acciones conjuntas para la contención y combate del COVID-19. El Ejecutivo Nacional mantiene una relación de cooperación con el sistema de la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer los programas de protección social y contrarrestar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno saliente de Estados Unidos. En su agenda de gobierno, el Plan de la Patria 2019-2025, el Ejecutivo Nacional incluyó el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda ONU 2030. Venezuela es uno de los 193 países-naciones que integran este importante organismo multilateral. ¿Nuestra nación ha ratificado su diplomacia bolivariana de paz? Es un momento emotivo para mí estar aquí hoy para despedir a un país que quiero mucho. Yo vine hace unos 30 años la primera vez a Venezuela y ahí aprendí a querer a los venezolanos. A toda la gente. Yo viví en un barrio y realmente la vida venezolana, la idiosincrasia venezolana, siempre fue parte que tocó mi corazón. Y fue una gran suerte que Naciones Unidas decidió demandarme aquí como colegio residente en el año 2016, hace casi cinco años, y que podía hacer un trabajo desde otra perspectiva para el pueblo venezolano. Durante todo nuestro trabajo como Naciones Unidas, como equipo, aquí tiene un equipo importante y fuerte, siempre nuestra orientación fue cómo podemos ayudar, apoyar a los venezolanos, encontrar su camino y especialmente el camino en primer lugar de desarrollo, pero también con el tiempo de ver cómo podemos asistir a aquellos que necesitan una asistencia especial con la asistencia humanitaria. Señor presidente, en el último año, nosotros, todas las agencias de Naciones Unidas, atendieron a más de cuatro millones de venezolanos con algún tipo de asistencia humanitaria. Y yo creo que esto ha sido un gran logro, pero durante todos estos años siempre trabajamos en esa dirección. Y quisiera agradecer el apoyo, el apoyo de usted, el apoyo de todos sus ministros para ejecutar esta ayuda humanitaria, a tener el espacio para que el espacio sigue en lugar y que se amplía, que se amplía más allá de solamente el sistema de Naciones Unidas, también a todos los socios, todos los diferentes actores que con buena fe están trabajando para asistir a los venezolanos. Yo estoy convencido, y siempre es un principio en Naciones Unidas, que a todos los momentos difíciles en un país, lo mejor es que la gente del país se encuentra y encuentra su propia solución. Yo estoy muy convencido que está empezando una nueva etapa donde ojalá hay muchos encuentros y que se puede solucionar los grandes temas de este país. En primer lugar, y escuché hoy que había una primera reunión muy interesante sobre el tema de la vacunación, y yo creo que es en este sentido, de que hay diferentes sectores que pueden aportar a una solución enfocada en las necesidades de los venezolanas y venezolanos. Yo voy a partir, pero con un pedazo de Venezuela siempre en mi corazón, y que además voy a perder los momentos bonitos en la mañana a ver el Ávila, me va a faltar estar en esta hermosa ciudad de Caracas, que según usted sabe que yo soy geógrafo, que nuestro gran antecedor geógrafo alemán, Alexander von Humboldt, conoció esta ciudad como la ciudad de mejor clima de todo el mundo. Así que siempre voy a regresar. Es un lugar que me encanta estar en Venezuela, y otra vez quiero agradecer el apoyo y de todo el tiempo que podía estar en Venezuela, ejerciendo las funciones de Naciones Unidas, que como usted sabe, es nuestros principios de fomentar la paz, el desarrollo y los derechos humanos siempre están los principios en nuestra bandera, y nosotros vamos a seguir trabajando en este camino. Quisiera, tal vez, terminar también, introducir a la persona que va a seguir trabajando aquí en Venezuela, que es Jan Harps, quien es el representante del PNUD, y que va a estar a cargo hasta que venga una nueva persona de nuestra organización, el puesto de coño residente. Yo tengo, usted ve que ambos somos altos cicatires, y prácticamente Jan es un poco un clon mío, así que van a estar muy bien los próximos meses, hasta que venga el próximo coordinador, la próxima coordinadora. Muchísimas gracias, y bueno, todo lo mejor. Ha sido las palabras de despedida del coordinador residente del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, el ministro de la Piter Groma, de nacionalidad alemana. Desde 2016 ha desempeñado funciones como coordinador residente del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y ha estado en consulta permanente con los representantes de nuestro país en temas fundamentales en medio de la pandemia. Bienvenidos los dos. Señor embajador, que queda encargado de todos los asuntos de la embajada del sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Señora vicepresidenta, compañera Delsi Rodríguez, primera combatiente, diputada Cilia Flores, señor vicepresidente de planificación, profesor Ricardo Menéndez, canciller, Jorge Arriaza, vicecancilleres, presentes todos, el director del Centro de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Deboe. Bueno, quisimos hoy jueves 11 de febrero hacer este acto de salutación, de reconocimiento y de despedida para quien en estos casi cinco años ha podido vivir intensamente el proceso venezolano. Como embajador del sistema de Naciones Unidas, ha sido testigo directo de los acontecimientos de nuestro país. Hemos construido grandes cosas con la vista puesta en la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, enfrentando situaciones complejas, muy dinámicas, y hemos logrado construir en todas las situaciones que nos ha tocado en el 2016, 17, 18, 19, 20, y en este año 21, mecanismos de comunicación y coordinación verdaderamente innovadora. Una relación estrecha entre todo el sistema de Naciones Unidas con el gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano, de coordinación permanente, pudiéramos decir que diaria, de conversaciones, de contribuciones, abriendo caminos siempre al apoyo humanitario, al ayuda humanitaria verdadera, directa, del sistema de Naciones Unidas como debe ser. Tuvimos ahora una reunión casi de hora y media con la relatora especial para el tema de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, la relatora especial en derechos humanos. Tuvimos una hora y media de trabajo y eso forma parte precisamente práctica demostrable del buen estado de las relaciones entre el gobierno de Venezuela y todo el sistema de Naciones Unidas. Hay que continuar en esas labores, son muchas cosas que se pueden hacer, estamos buscando un acuerdo práctico, efectivo, para crear un fondo de 300 millones de dólares para las vacunas de Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando con el Plan Mundial de Alimentación para avanzar en nuevos programas, en un buen nivel de programación y de coordinación. Estamos trabajando con la UNESCO también en el fortalecimiento de nuestro sistema educativo nacional, en el sistema de cultura, en el sistema patrimonial de Venezuela. Estamos trabajando con la alta comisionada de derechos humanos para estrechar la comunicación y buscar la verdad y la justicia para los venezolanos y las venezolanas en el pleno respeto a los derechos humanos. Tenemos comunicación permanente con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para los distintos temas de la paz y la estabilidad del país y de la región. Y sabemos que las conexiones con las distintas oficinas de Naciones Unidas a veces pudieran ser tensas con motivo de toda la campaña mundial contra Venezuela, pero siempre buscamos el camino de la palabra, de la palabra, de la verdad, del diálogo. Ese es nuestro camino, señor embajador. Ya usted nos conoce bastante bien. Sabe que nosotros somos hombres de palabra, de entendimiento, de diálogo, de búsqueda siempre de lo nuevo, de búsqueda siempre de soluciones innovadoras. Agradezco mucho y lo hago a nombre de los 30 millones de venezolanos y venezolanas. Al embajador Peter Grumman por sus labores al frente de la embajada del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Y pido un aplauso a todo el equipo de reconocimiento a su obra, a su trabajo. Le deseo lo mejor en los nuevos destinos que también dentro de Latinoamérica, en México, le depara su servicio público a la humanidad. No nos abandone, no nos olvide, tenga en su corazón siempre la presencia de el carácter, el espíritu noble, generoso del pueblo de Venezuela. Es un pueblo cándido, solidario, alegre, bonachón, rebelde, digno. Y estoy seguro que usted siempre va a recordar estos años. Me imagino que hacia el futuro usted podrá escribir un buen libro sobre estos años para que lo entienda la humanidad. Venezuela está en el epicentro de una batalla mundial por el derecho a la independencia, a la paz, a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos. Venezuela está en el epicentro de una batalla por el derecho a la justicia, a la dignidad. y siempre, como dice usted en sus reflexiones, siempre los asuntos que correspondan resolver dentro de nuestro país, la única forma es atendiéndolos entre los venezolanos y las venezolanas. Decía el libertador del sur, Gervasio Artiga, no esperemos nada sino de nosotros mismos. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Decía ese gran libertador del Vietnam, el tío Ho Chi Minh, aprendamos a caminar con pies propios, a pensar con cabeza propia. Y la humanidad del siglo XXI es la humanidad de ese espíritu de Artigas, de ese espíritu de Ho Chi Minh, de ese espíritu, de ese gigante que está ahí, embajador. quiero darle algunos regalos de recuerdo. El primero de todos quiero regalarle lo que pienso es la mejor biografía entre muy buenas biografías que hay, muy pero muy buenas, de nuestro libertador Simón Bolívar. Se trata de la biografía escrita por el historiador venezolano Tomás Polanco Alcántara, ya fallecido, gran intelectual venezolano. Cualquiera pudiera en el mundo sin saber si usted borrara el nombre de Bolívar y pusiera cualquier otro nombre y lee esta biografía como cualquier otra biografía del libertador creerá que es una obra de García Márquez del realismo mágico, pero no es el realismo mágico, es el realismo bolivariano. Es un best-seller esto, leerlo, verlo, sentirlo, palpar el espíritu de Bolívar es ver lo más grande que ha habido en nuestra historia. Quiero agradecerle con este regalo su presencia en Venezuela y que lo lleve como un grato recuerdo. Igualmente quiero darle este regalo del buen arte plástico venezolano para que nunca olvide nuestra montaña. La llamaban los ancestros indígenas el Guaraira Repano y luego de la colonia se llamó el Ávila, todavía mucha gente la llama el Ávila. Aquí está nuestro Guaraira Repano con todos sus misterios, con toda su hermosura. Así que estos regalos van para usted, para su familia y de verdad con este acto nosotros queremos reconocer a quien ha hecho una labor extraordinaria como embajador plenipotenciario del sistema de Naciones Unidas deja una obra hecha deja un método de trabajo establecido deja un camino abierto y estoy seguro que en los meses y años que están por venir ese camino se consolidará y el sistema de Naciones Unidas vendrá a abrazar a Venezuela en su apoyo por la recuperación de nuestro país muchas gracias buena suerte en los nuevos destinos gracias un encuentro favorable y auspicioso para la República Bolivariana de Venezuela en áreas fundamentales ha dicho el presidente en materia de salud alimentación y educación a través de este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro Moros y representantes del sistema de la organización de las Naciones Unidas desde el salón Simón Bolívar en el palacio de Miraflores despedimos esta transmisión de la Naciones Unidas